Bueno, ¿qué nos puede contar acerca de los últimos hechos? Bueno, sí, le podría contar que el día jueves, a la hora de la noche, le dedicó una denuncia a una persona por la situación de una bicicleta en zona del barrio Matadero. A razón de esto, se iniciaron tareas investigativas, se subieron cámaras del lugar, pudiendo contratar que eran dos menores de edad, los que habían acadecido y habían cometido el hecho delictual. A razón de esto, y siguiendo con la innovación, al otro día, logramos encontrar el efecto e identificar inclusive a las personas que lo habrían cometido. Estamos hablando de chicos entre 13 y 15 años de edad, los que habían cometido la sustracción de la bicicleta, y la misma fue encontrada también en el mismo barrio, en una calle, calle Pringles, que estaba bastante cerca de la zona del hecho. Bien, bueno, ya fue de vuelta su dueño. Así es, con la intervención de la unidad de atención primaria, la doctora Carolina Guzmán dispuso la entrega a su propietario. ¿Algunos otros hechos que quiere hacer referencia? El día sábado, al mediodía, en el barrio del Rosario, fue prendida una persona en flagrancia por sustracción sospechosa. Este llevaba consigo un cesto de basura hechizo, de hierro estructural. Momentos antes, la propietaria había erradicado la denuncia por la sustracción. Y dado al valioso, llamado de un vecino, que da a conocer esta actitud de un masculino, en horas casi de mediodía, caminando con un cesto de basura, motivó la presencia de los móviles policiales, los cuales lograron aprenderlo y ponerlo a disposición de la justicia. Muy bien. Esta persona, como decíamos, tiene ya antecedentes. Es un Crespense de 21 años de edad, que tiene un frondoso prontuario, y quedó supeditada a causa, recuperó la libertad en acción, por parte de la fiscal Paola Fereno, que tuvo intervención en el caso. ¿Y en este caso cómo fue? ¿La vecina lo ve? ¿O algún vecino le avisa que alguien se lo estaba queriendo llevar? ¿Cómo se dio la situación? No, más bien, el hecho se cometió, la señora vino, radicó la denuncia, la propietaria del bien, y personal civil, personas civiles, constataron que a pocas cuadras había una persona llevándose consigo un cesto de basura. Entonces, eso motivó que los móviles policiales se acercaran y lo encontraran. En un principio quiso poner resistencia, pero se lo logró reducir. ¿Qué otros hechos tiene para contarnos? Bueno, el día domingo, el día de la víspera, además del servicio de cancha que se desarrolló sin novedad en las instalaciones del Club Atlético Unión, hubo una restitución de una niña de 12 años de edad, del barrio Progreso Crespense, que se había sentado en su domicilio alrededor de las 15 horas. En primera instancia, a las 18 horas, tomó intervención el área de NAF, por parte de la mamá, de esta chiquita, y más tarde tomamos intervención nosotros, por parte del área de NAF, los cuales nos abocamos enseguida a la búsqueda de la misma, y la encontramos cerca de las vías férreas de ahí de la zona, introducida dentro de una vivienda en construcción. ¿Es la primera vez que pasa con esta menor? No, no es la primera vez. El año pasado, en octubre del año pasado, también se asentó, hubo toda una motivación por parte del personal policial, lo cual lo lograron hallar también. ¿Estaba en buen estado de salud? Estaba en buen estado de salud y fue retituida a un tío. Ya, entonces, ¿quiere decir que hay un problema familiar por lo cual se la da a un tío y no a los padres? La cuestión es que la mamá estaba en estado de shock, además está con meses de gestación, está embarazada. Entonces, con el fin de resguardarla y que no haya complicaciones de salud para con ella, se la decidió dar a un familiar por parte del área de NAF para preservarla y ver la situación. ¿Le gustaría agregar algo más de este caso? Nada más, eso sería todo, Valeria. Muy amable. Por favor. Gracias.